Música Muy buenas a todos chicos y chicas Que tal están? Espero que estén muy bien Bueno, vamos a continuar con las misiones de las plantas Así como lo escuchan Alien Kroms, discúlpame por no hacer las misiones zombies Luego de terminar estas misiones de las plantas Vamos a continuar con la de las misiones zombies Mientras tanto vamos a terminar estos niveles Que son 4 que nos restan Bueno, vamos, vamos a por esta misión Contra Super Seregros Luego de terminar estas misiones de las plantas Vamos a empezar con la de los zombies Ok ¿Qué tenemos aquí? Creo que aquí está bien Vamos a por ellos Es un pájaro, es un avión, es un zombie volador Bien Super Seregros Bueno, no creo que no hace falta que lo lea Porque ya lo había leído con anterioridad Así que bueno Ok Vamos a plantar esto aquí mismo Truco zombie No sé si es un minito, es un niño Y el turno de los zombies Ok Ahí está, es un zombie pirata Ok Mano a mano Ok Vamos Tengo uno de los zombies Aparecen 3 zombies Aparecen 3 zombies Creo que acabamos de plantar esto Vamos a ver que nos dan Vamos a ver que nos dan Bueno, básicamente creo que lo he hecho Truco zombie Bueno, esta linda está casi completa Nos están haciendo papilla Bien, ok Vamos Turno de los zombies Vamos Vamos a Vamos por el zombirito Ok Roba dos cartas Lucha Ok Vamos Arrastra Ok Vamos Arrastra Vamos Por este Bueno Se llegó el del medio Ok Vamos Aparece un anfibio Por eso el zombirito es el chichillo El más duro de matar Así que bueno Vamos a plantar esto por aquí Truco zombie A ver lo que pasa Ok Ok Vamos Turno de los zombies Bueno ¿Qué pasó aquí? Vamos a ver si Bien Truco zombie Esta vez no le vamos a dar oportunidad A los zombies super cerebros Ni siquiera a los A los zombies que pasan Saliendo de esta línea Hey ¿Qué es este zombie del futuro lejano? Si Es el zombie del futuro lejano No me puedo equivocar Creo No sé cómo se llamaría este Que tiene Pistola láser Creo que este tiene No Vamos por este Vamos a defender muy bien Así que le vamos a dar vitalidad A este amiguito Y bueno Al frijol no se puede tratar de vitalidad Simplemente Ponerlo de escudo Ok Vamos Truco zombie Bien Bien Bueno A nuestro frijol Lo van a hacer A mi A mi A mi Vamos a darle un nutriente A tripitidora Ok A torcha Genial Tenemos a plantorcha 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 Bueno Vamos a plantarlo Por aquí Ahí está Qué mejor que plantar Para obtener más Plantines Ok ¿Dónde vamos? Plantar esto Bueno Acá Ok Vamos a darle vitalidad Acá Vamos a utilizar Absolutamente Todo 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 Se acaba de confiar Truco zombie A ver lo que pasa Bien Bien Bueno Se cubrió con ese escudo Y bien Por fin Como lo ven Acabamos Con el zombie Super ser Cabo Adiós Las plantas Obviamente Que sí Diez tickets En un total De Cincuenta Ok Bien Cracks Con esto Lo dejamos Por hoy Completamos El segundo Nivel Espero que les haya gustado Si les gustó Dengan De arriba Suscríbanse al canal Les mando un gran saludo A todos Te cuidamos Te bañan Adiós